El cantado de llorar, el cantado de frío Quiero que buscara el canto La vida vacía, la vida y el amor Tu canto y mi fe, la libertad y su serené El cantado del amor, el amor con los padres El cantado de llorar, el cantado de frío Quiero que buscara tu vida cada día El cantado de llorar, el cantado de frío El cantado de llorar, el cantado de frío El cantado de llorar, el cantado de frío Quiero que buscara el canto La vida vacía, la vida y el amor Tu canto y mi fe, la libertad y su serené El cantado de llorar, el cantado de frío Pero buenas pruebas tenemos para ti El cantado de llorar, el cantado de frío El cantado de llorar, el cantado de frío El cantado de llorar, el cantado de llorar El cantado de llorar, el cantado de llorar El cantado de llorar, el cantado de frío Pero para ti, me llaman Jesús El cantado de llorar El cantado de llorar, el cantado de frío